Ahora que tú estás conmigo Quiero compartir contigo la alegría de este amor Me haces tan feliz Tú eres todo para mí Eres lo más indispensable Eres toda una mujer Nuestros labios temblan al besarte Mi cuerpo se llena de fuego cuando hacemos el amor Es hombre que me quieres como yo te quiero a ti Eres lo único que adoro Eres la única mujer Sin ti no hay amor Porque te brindo lo más bello que hay en mí Sin ti no hay calor Porque te formas otra parte de mí Sin ti no hay amor Después de todo te he enseñado a ser mujer Sin ti no hay calor Porque conmigo has aprendido a amar Labios temblan al besarte Tu cuerpo se llena de fuego cuando hacemos el amor Es obvio que me quieres como yo te quiero a ti Eres lo único que adoro Eres la única mujer Sin ti no hay amor Porque te brindo lo más bello que hay en mí Sin ti no hay calor Porque te formas otra parte de mí Sin ti no hay amor Después de todo te he enseñado a ser mujer Sin ti no hay calor Porque conmigo has aprendido a amar Porque conmigo has aprendido a amar Sin ti no hay amor Porque te brindo lo más bello que hay en mí Sin ti no hay calor Porque te formas otra parte de mí Sin ti no hay amor Después de todo te he enseñado a ser mujer Sin ti no hay calor Porque conmigo has aprendido a amar Sin ti no hay calor Sin ti no hay calor